Mi historia comienza en esta isla desierta. Mi vida era interesante, pero bastante monótona. Hasta que un día... ¡No, no quiero morir! ¡Eh, felino! ¿Qué? ¡Ven aquí! Soy Maurice el ratón. Y ya que te he salvado la vida, no me comas. ¿Los gatos comen ratones? Olvídalo, anda. ¿Los ratones comen gatos? ¡Rentilo, solo en defensa propia! ¡No hay nada más delicioso que el arte! Somos los guardias del ermitas. No dañamos las obras, nosotros las protegemos. Es el cuadro más famoso del mundo. ¿Qué pasa? ¡Hay un fantasma en el museo! ¿Un fantasma? ¡Es el fantasma del museo! ¡No conoces la leyenda! Si estropeas este cuadro, me quedaré sin hogar. Guardianes del Museo ¿No?